Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Ninosca Rodríguez Sánchez, conocida como Ninosca de Ponce Mujer guerrera, sabia, valiente, responsable, capaz y ejemplar Que nació un sábado 13 de septiembre de 1969 en el hermoso país de Guatemala Nunca nadie pudo imaginar la bendición que traería su vida A los miles de feligreses cristianos Contrajo matrimonio con el pastor Germán Ponce Con quien procreó tres hijos Germán Alonso, Jagna Lucía y Ninosca Ponce Rodríguez En 1994 llega a San Pedro Sula en Honduras Tierra en la que se enamora y le entrega su alma, mente y corazón Su historia en Honduras comenzó ahí, mas no su vida de entrega a Dios Fiel a su misión por parte de Dios La pareja de pastores atendió el llamado Y en la década de los 90 comenzaron el ministerio Que dio muchos frutos, donde gracias a ese ministerio Muchas vidas hoy conocen al Señor Parte de su gran felicidad fue cuando se convirtió en abuela de 5 niños Germán Roberto, Germán Andrés, Germán Matías, Valerie y Gabriel Tres de ellos con el nombre de su abuelo Germán Ponce Los pastores Ponce se convirtieron en pioneros de la iglesia de Cristo y Beneser en Honduras Uno de los ministerios cristianos más grandes y de fieles seguidores del país La primera reunión del ministerio fue en el propio hogar de la familia Ponce Luego vino la oportunidad de construir el primer templo y Beneser en San Pedro Sula La bendición no se haría esperar Y el crecimiento de la obra tampoco Por ello la iglesia tuvo su mudanza Esta vez en una nueva casa de reunión Ubicada cerca del centro comercial Mega Plaza La iglesia de Cristo y Beneser en Honduras Siguió creciendo a pasos agigantados de mano de Dios Y se convirtió en poco tiempo en una de las denominaciones eclesiásticas más concurridas del país En el año 2007 comenzaron a construir el magnífico auditorio en Casa de Pan En el sector Rancho Tara Que al verse finalizado en el 2011 Se constituyó como el templo evangélico más importante de Honduras En Casa de Oración La pastora Ninoska de Ponce Demostró más que nunca de qué estaba hecha Y quién era en realidad Una mujer llena de talentos y dones Que siempre puso a disposición del ministerio En su vida y servicio a Dios fue la líder de alabanza de la iglesia de Beneser Dirigiendo con entrega el grupo Nuestro Legado Que se encargó de la administración musical en la congregación Desde siempre demostró su talento para el canto Tenía una voz característica Marcada por la energía e interminable fervor Que mostraba en el escenario y fuera de este Fue la compositora de la mayoría de cánticos y piezas De la más de cuatro producciones discográficas Del todo junto con su esposo Germán Ponce Pastor de la iglesia de Beneser En el 2013 La pastora Ninoska de Ponce Fue diagnosticada con cáncer En medio de un completo ambiente de fe Y con positivismo hacia la vida Ninoska comenzó el tratamiento oncológico correspondiente En su proceso incluyó Varias cirugías y procedimientos complejos Ante ellos La pastora Ponce Mostró gran fortaleza En todo momento del proceso Durante su enfermedad Transmitió a todos sus miembros Un rostro de plena confianza en Dios Nunca desfalleció Ni se dejó ver derrotada Fue digna luchadora Hasta el final De hecho Es así como lo dejó saber En la boda de su hija Hagna Con el joven Diego Turcios En el 2018 En la que lució un estilo Que llevaba un claro mensaje De renovación Esa ocasión tan especial Fue también predilecta Para que Ninoska y Germán Ponce Renovaran sus votos matrimoniales A la vista de toda la iglesia local En medio de la circunstancia La iglesia Venecer Honduras Celebró 25 aniversario A principio de marzo 2019 Para todos La restauración de una dama Que inspiró a muchos A entregarse a Dios Tristemente Al mediodía del sábado 23 de marzo 2019 La pastora Ninoska Rodríguez de Ponce Partió a los brazos del Señor Siempre será recordada Como una mujer de fe inquebrantable Pasión por el servicio Y obediencia a Dios Hasta el final Ninoska Rodríguez de Ponce Siempre vivirá En nuestros pensamientos Que descanse en paz Que descanse en paz